Bienvenidos al otro lado del charco, el único lugar donde damos los mejores comentarios, noticias y resultados de este bello y hermoso deporte llamado fútbol. El día de hoy inicia el grupo 2, Martinica da la sorpresa, tremenda sorpresa de Martinica y los gringos empatando como siempre. Dicho esto, que comience la fiesta. Y bueno, en el Nissan Stadium se enfrentó el día de hoy a Estados Unidos contra Panamá. Estados Unidos es el amplio favorito de esta competencia obviamente, pero bueno, quedaron empatados 1-1, Panamá no desempeñó mal papel. ¿Cómo viste a los United States? La verdad fue un buen partido, de hecho fue igual de bueno que el día de ayer de Costa Rica-Honduras. Y hay que comentar que la verdad los gringos se confiaron mucho y estuvieron a nada de que cuando empató Panamá, que fue un buen gol, donde el portero gusta en que juega la Premier League. La verdad ya había hecho lo imposible, luego se metieron y luego a los 30 segundos de iniciar otra vez el encuentro en la mitad del campo, luego Panamá atacó, atacó, atacó. La verdad estuvo a nada de llevarse la victoria. O sea, hay que ver si en una de esas México puede hacer algo, la verdad lo dudo y lo dudo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el super partidazo del día de hoy, entre Nicaragua y Martinica, que la verdad no tengo ni idea de dónde está ubicado, fue un buen partido, fue una grata sorpresa la verdad ver este partido. Nunca pensé, yo pensé que iba a ser así como para dormirme un ratito. Yo creo que tú, yo, todos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que Martínica ni siquiera, aparte que medio mundo no sabe ni dónde está ubicado, la ignorancia. Y la verdad sí es como que... Este, aparte de eso, ni siquiera está afiliada a la federación, este, no hay jugadores profesionales, entre comillas de nombre, porque, o sea, es más, el vecino de acá, hace dos semanas, hace dos semanas, viene a Martinica y me dijo que iba a jugar y ahí está el vecino jugando, o sea, casi, casi, así. Sí, de plano, son jugadores semiprofesionales, hay algunos que sí militan en Estados Unidos, pero la mayoría tienen sus trabajos, se dedican a fútbol por hobby, y yo creo que ahorita, por hobby, ¿eh? Dije, por hobby, este, porque hasta eso ni siquiera, ¿no? Son unas cosotas también de Martinica. No, 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 para nada. Yo he visto uno, creo que te llamó la atención. Sí, dos, tres, dos, tres. Pero la verdad, sorprendente, Nicaragua, que sí es un equipo profesional, también, entre comillas, pues la verdad, le metieron 2-0. Y bueno, recuerden que mañana antes de despedirnos, les decimos los partidos, mañana se enfrenta Jamaica, los reggae boys, eh, la fiesta, parilopa, parilopa. Parilopa, ¿eh? Parilopa, ¿qué tal? Parilopa, 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 no, este, contra curazao, sensao de curazao, de corazao. Me suena a mí, la verdad, de corazao. A refresco. Mi corazao, mi corazao. Suena sensao a refresco, la verdad. Y también hay que decir que mañana también juega la decepción, así es que no esperen mucho. Yo creo que El Salvador o nos empata o incluso hasta perdemos el día de mañana para que empiece bien. México, le encanta esta copa ahora para experimentar, para tirarla al olvido, para nada. La verdad, nada más eso, así que por el dinero están ahí, solamente. Ya veremos, ya veremos qué pasa con los compatriotas. Bueno, recuerda dejar su like, su comentario, su suscripción y nos vemos el día de mañana porque la verdad está haciendo un... Sí, ya. Porque está diciendo calor aquí. Nos vemos mañana porque está haciendo mucho calor aquí en Cancún. Cuídense. Chao. Bye.